En este sentido, seguimos trabajando fuertemente en materia de prevención y ponemos al servicio de la sociedad el programa de apoyo a víctimas, donde pueden hablar los 365 días del año y las 24 horas del día para cualquier apoyo en materia de contención, en cualquier tema de violencia familiar, en cualquier tema de vulnerar a los niños, niñas y adolescentes. Estamos abiertos, está el programa abierto las 24 horas, los 365 días para ir aminorando. Decirles que este mes el crecimiento o el tema de las llamadas a este programa se ha venido aminorando. Tenemos promedio, ahorita llevamos 240 y tantas llamadas en este sentido, a comparación de otros meses ya íbamos casi en 500 llamadas y esto habla de que, bueno, se está trabajando fuertemente en materia de prevención las diferentes instancias del gobierno del Estado, pero creo también que en base a esto también detonamos el próximo viernes de hoy en 8 días una conferencia para padres de familia en el Ricardo Castro a partir de las 10 de la mañana para seguirle abonando en materia de prevención para aminorar el tema de la violencia contra las mujeres. También existe la violencia contra los hombres, hay que decirlo, hay un porcentaje importante de hombres que hablan y denuncian la violencia. Y bueno, en función de eso seguimos trabajando fuertemente, es una instrucción que me ha dado el Secretario de Seguridad Pública, el licenciado Javier Castrellón, que atendamos todo tipo de violencia a través del programa de apoyo a víctimas. Insisto, está abierto los 365 días del año, las 24 horas, a través del 911. Y bueno, al final del día yo creo que tenemos que abonarle en este sentido y seguir apostándole a la prevención y hacer ese clic con la sociedad porque al final del día la sociedad juega un rol importante en este tema. Sí tenemos que estar muy al pendiente de que la sociedad, podemos hacer todo el Estado, pero si la sociedad, la célula de la sociedad, que es la familia, no se involucra, pues todas las acciones que hagamos van a ser en vano. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. ¿Cuál es el respecto? ¿Perdón? Se le da el apoyo y la contención psicológica, el seguimiento puntual, incluso si hay alguna denuncia, ponemos un abogado a darle seguimiento puntual a cada denuncia que llega contra el maltrato a la mujer o a la familia o a niños, niñas y adolescentes y en ese sentido seguimos avanzando. La instrucción del secretario ha sido puntualmente que le demos seguimiento a cada acción y que sepa el victimario que el Estado está atrás de él para que no sigan las agresiones y poder prevenir alguna circunstancia más grave en este sentido.